Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, así fue la grosera contestación de Coque Guerrero a Lili Hernández. El Hexatlón México vive su quinta semana de competencia y al parecer será una semana complicada para los azules, quienes tendrán varios conflictos. El Hexatlón México ya inició con su quinta semana de competencia en el Alistar 2023, y en esta nueva aventura, los problemas para los azules se harán notar en el capítulo de este martes 7 de marzo, ya que se verá la grosera contestación de Coque Guerrero a Lili Hernández. Aunque los Hexatlón se pudieron quedar en el grupo celestes, al parecer los compañeros de Coque Guerrero no pudieron hacerse con la Villa 360 a pesar de tener de nueva cuenta a la Golden Man, que se le fue otorgada a Sol Cortés, quien por segunda semana consecutiva es la playera dorada. Aunque muchos pensaron que la casa con lujo se iba a pintar azul, la realidad es que los rojos se quedaron con este inmueble dejando un marcador de 10 a 6, misma que tendrá nuevas comodidades, así lo reveló Antonio Rosique quien puso en la fortaleza un cuarto con videojuegos y muchos libros. ¿Cómo fue la grosera contestación de Coque Guerrero a Lili Hernández en el Hexatlón México? De acuerdo con el avance, se pudo escuchar que Lili Hernández les reveló a las cámaras del reality show, que cuando le preguntó al hechicero del aire si podía conseguir amistades reales o amigos de verdad en este Alistar, la respuesta de Coque no fue nada positiva. Obviamente, Triple Champer se lo comunicó a su novio Andrés Fierro, quien le dijo que ya le había advertido sobre esta situación y que lo más recomendable era no confiar en nadie, esto al hablar de estrategias y alianzas dentro del Hexatlón México. Debemos recordar que una cosa es la amistad y la otra la competencia, además que no es como la pasada edición donde se dio la coronación de un campeón femenino y uno masculino, ya que en este Alistar solo habrá un monarca absoluto. Por otro lado, veremos que en el juego por las medallas, los participantes deberán armar un rompecabezas antes del tiro final, pero lo curioso es que Valerí Carranza se verá muy frustrada y enojada precisamente con Guerrero, quien en su afán por ayudarla solo la confundirá. Debemos dejar en claro que en esta quinta semana las mujeres estarán en peligro de eliminación, por lo que se ha dicho que quizás este domingo 12 de marzo la que salga del reality show será Mati por su bajo rendimiento y al parecer podría dejarse ganar, ya que no se le ha visto como en temporadas pasadas. Y su falta de efectividad sería el principal motivo de su posible salida. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima. Chau!